¿Usted que me está escuchando, alguna vez usted ha escuchado en cuanto a la epigenética? ¿Y por qué es importante que en el día de hoy nosotros podamos activarla? Bueno, en este video te lo voy a explicar. Fíjense, nosotros los humanos estamos formados, escuchen esto, nosotros estamos formados de material genético, eso se llama ADN. El ADN lo vamos a llamar un libro de recetas. Apunte ahí, ADN igual libro de recetas. Este libro de recetas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Obvio, recetas, muchas recetas. Esas recetas vienen a ser como nuestros genes, el gen, ¿ok? Entonces, cada gen, al igual que cada receta, tiene instrucciones específicas para hacer un platillo. A esos platillos nosotros los vamos a llamar proteínas, ¿ok? Cuando usted lee un recetario y hacemos todas las recetas, ¿qué es lo que va a salir? Vamos a hacer tremendo banquete. Ese banquete se representa como cada uno de nosotros. Ese banquete igual a nosotros. Toda esa genética, toda esa proteína, todo eso va a crear lo que somos nosotros hoy día. Todo ese organismo se formó con una secuencia genética. ¿Estamos claros? Entonces, la epigenética estudia cómo nuestro comportamiento, nuestros hábitos, el medio ambiente, pueden ocasionar cambios que van a alterar la forma en la que se expresan nuestros genes. La expresión de un gen se refiere en qué momento y con qué frecuencia va a ser estimulado cada gen para producir su propia proteína. Si en su libro de receta, o sea, su ADN, usted va a su recetario y usted coloca un marcador en una de las páginas, un divisor en la página de sus recetas preferidas a usted, obviamente, ¿verdad que se le va a hacer mucho más fácil encontrarla? ¿Correcto? Bueno, esos marcadores, esos divisores, se le llaman epigenética. ¿Ok? ¿Qué te hará al cuerpo, al ADN? Va a ser mucho más fácil encontrar, leer las recetas, o sea, los genes con más frecuencia. Por ejemplo, si usted quiere ir al gimnasio, usted quiere hacer músculo, ¿verdad? Entonces comienza a hacer ejercicio, comienza a estimular los músculos. La epigenética le va a decir a tu cuerpo, oye, oye, busca la receta para hacer músculos y ármate ahí, mi hermano, una proteína que con el tiempo y la constancia, usted va a comenzar a tener acceso rápido a esas proteínas y así se activan. Pero por otro lado, la epigenética también puede que apague los genes. Es como si en ese libro de recetas se le doblará a usted una página. ¿Se le va a ser fácil llegar a esa receta? ¿Verdad que no? Porque no tiene un marcador. No hay un marcador. Está doblada. Entonces se le va a ser muy difícil acceder a esa página doblada. Y usted no está produciendo la proteína para ese gen. ¿Ok? Mira, un ejemplo para que tú entiendas. En la etapa de crecimiento, escuchen esto. En la etapa de crecimiento, nosotros estamos prácticamente con un montón de genes. ¿Verdad? Ahí está una gran cantidad, una sopa de genes, señores, implicados en ese proceso de ¿qué? De crecimiento. Cuando nosotros llegamos a ser adultos, muchos de esos genes, ¿qué pasa? Se apagan. Muchas de esas páginas se doblan. Entonces, en la epigenética, epigenética, no implican cambios en tu secuencia genética. Simplemente nos va a indicar cuáles genes son los que más se leen. Y que con el tiempo, que nada perdona, señores, nuestra salud se va a ver afectada. Entonces, que quede bien claro que nuestras acciones del día a día van a ser un gran impacto en nuestra epigenética. ¿Cómo podemos ayudar a nosotros a moldear nuestra epigenética? Fíjese, teniendo constancia, teniendo disciplina, no postregar las cosas, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, adoptar mejores formas de alimentarnos, hacer ejercicio, descansar, reducir el estrés, que es tan, pero tan alto. Por ejemplo, entonces, son buenas formas de que, de que usted tenga una epigenética positiva. ¿Y qué más podemos hacer en esas páginas, por ejemplo, que están dobladas, que se nos apagaron después de los 20 años? ¿Las podemos ayudar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay precursores de la epigenética. ¿Ok? Hay precursores de la epigenética. Usted busque, busque ahí cuáles son los precursores. ¿Ok? Entonces, si usted quiere saber más, pues escríbame, suscríbete a mi página y así vas a aprender mucho más acerca de esta gran tecnología, señores, que tiene nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, que es la epigenética. Oye, activa la epigenética.